Hola que tal mi nombre es Carlos Vázquez y en este nuevo video tenemos presente el siguiente título esta miniserie de tres números publicada por la editorial Marvel Comics tenemos presente Union Jack escrito por Ben Rath junto con John Cassaday que también colabora a los dibujos con un color increíble de Dave Stewart es un trabajo de ilustración maravilloso tengo que decirlo y bueno antes de empezar quisiera dejar como antecedente que Union Jack es un personaje que funcionó dentro de la editorial Marvel Comics como un superhéroe combatiente por el lado de los aliados durante la segunda guerra mundial en una alineación de superhumanos conocidos como Invaders donde también estuvieron figuras como Namor, Capitán América, Bucky Barnes, The Human Torch, la antorcha humana original y Spitfire el primer Union Jack hay que recalcar que fue Lord James Falseworld personaje que fue creado por Roy Thomas y Frank Robbins en el título de Invaders número 7 y el segundo siendo su hijo Brian el manto acabaría finalmente en manos del tercer y último individuo de nombre Joy Chapman en este título vemos como nuestro protagonista decide enfrentarse a una horda de vampiros furiosos dentro de una iglesia lo que da a entender que fuerzas oscuras del pasado han regresado y harán todo lo posible por apoderarse del Reino Unido Kenneth Crichton, nieto de Lord Falseworld, es víctima de una terrible anemia que no le permite ser un heredero digno del manto de Union Jack por lo que su amigo Chapman se hace cargo de tal responsabilidad, de tal tradición ser el héroe del Reino Unido un héroe al servicio de la corona que ahora Kenneth con una enfermedad que peligra no solo la vida sino su estabilidad emocional se ve con el amargo destino de vivir como alguien débil y sin importancia por lo que no es de extrañar que ciertas criaturas tan oscuras como lo son los vampiros criaturas oscuras y longevas le ofrezcan unirse a ellos y más allá de curar su enfermedad ser alguien en esta vida a lo largo de esta historia vemos como de una forma irónica el culto y la sucesión liderado por estos descendientes vampirescos como lo es Blood Baroness hija de Blood Baron, villano de los invaders, logra corromper la paz dentro de la familia Falseworld y como Joy busca evitar que estas criaturas logren su cumplido en una historia que encapsula ese misticismo, religión, ocultismo que nos gusta tanto en las historias de terror en esta historia, hay que decir que esta historia no es 100% terror pero si que mete varios elementos místicos, sobrenaturales y que nos regala un trabajo artístico increíble yo creo que aquí John Cassaday y Dave Stewart se rifan a montón un trabajo de ilustración increíble, muy brillante yo creo que aquí también en cuanto al traje de Union Jack juega muy bien con esa tonalidad oscura no vemos aquí un azul claro muy brilloso sino un azul marino que resalta muy bien el traje que nos quiere vender un personaje que está involucrado en el misterio y que busca erradicar a todas estas criaturas uno de los aspectos que también nos quiere dar a relucir los autores pues es que el manto de Union Jack y bueno en general toda la familia Falseworld está sujeta a una terrible maldición por decirlo metafóricamente está rodeada de toda esta oscuridad relacionada con los vampiros son criaturas que buscan hacerles daño y toda esta familia, bueno algunos miembros de esta familia están relacionados con estas criaturas de forma íntima y bueno que todo esto obviamente Chapman al no ser miembro familiar de los Falseworld sino un allegado y un gran compañero de Kenneth Crichton pues también se hace de esta maldición y bueno todo esto se le viene encima también le afecta socialmente también con su novia Romani y todo este asunto del manto de si esto de ser Union Jack es una tradición también tiene su lado oscuro también tiene sus contras es un aspecto que también nos quieren dejar entrever estos autores ese estilo oscuro yo creo que de alguna forma muy sutil tengo que decirlo no es algo tan profundo también que digamos sino que pues es algo simple que a la vez entretiene yo creo que es un aspecto que hay que resaltar de esta historia ya que muchos lo encontrarán pues es una historia que no tiene tanta relevancia Union Jack pues es al igual que el Capitán América pues un personaje patriótico y todo eso pero también buscan implementar ese factor que lo haga tan atractivo como otros superhéroes yo creo que Ben Araf y John Cazeray hacen un trabajo excepcional con este personaje traerlo de sus raíces y adaptarlo a tiempos modernos y bueno que es un factor bastante interesante yo creo que lo manejan muy bien para finalizar pues tengo que decirles que el guión de Ben Araf es una pasada yo creo que a muchos no les va a parecer la mejor de las historias de este personaje yo creo que pues es un personaje que no llama tanto la atención pero tengo que decirles que lo disfruté a montón aunque hayan sido tres números está increíble y también me ha dado curiosidad investigar más sobre este personaje yo creo que tengo que conseguir esos títulos invaders y bueno todas las series creo que después de esta miniserie hay otros títulos en base a Joy Chapman pero yo creo que no los escribe Raph ni Casaday pero habrá que buscarlos la edición de referencia son estos tres números publicados por Marvel Comics como pueden ver en la primera portada tenemos ese collector's item first issue que la verdad para muchos no es la chingonería pero bueno pues tengo que decir que las portadas están increíbles John Casaday rifándosela como siempre y bueno que más puedo decirles el color de Dave Stewart sigue rifando, sigue rifando es uno de mis trabajos favoritos y nada pues espero que a ustedes también les guste este título si lo pueden conseguir esta serie no ha sido publicada en México y la verdad es que pues está muy bien porque yo creo que no hubiera vendido tanto pero si lo pueden conseguir en su formato original vale la pena y si no pues en un TPB que tengan ahí a la mano estaría muy bien y bueno si no queda nada más que decir espero que les haya gustado esta pequeña reseña mi opinión personal sobre este título y bueno si no queda nada más que decir pues nos vemos hasta la próxima chau chau